Hola, hola mis queridos Capricornio. Bueno, vamos a dar la lectura de este mes de mayo con énfasis en el amor, ¿no? Vamos a hablar de amor y vamos a ver qué te trae mayo en esta cuestión tan importante, tan importante que es el amor en nuestras vidas. Bien, vamos a ver que realmente vienes de una situación a finales de abril a principios de mayo, te voy a ver este en una especie de, si tienes pareja en una especie de término, término de relación, ruptura. Me habla que vas a terminar con la persona con la que estás, que vas a romper, a alejarte y todo por situaciones un poco ilógicas, ¿no? Vemos aquí que estás actuando demasiado imprudentemente, con la cabeza un poco colérica, de forma frenética y no vas a medir la situación del término, ¿no? A veces decimos, no, pues ya no me importa, ¿no? No importa que terminemos, ya da igual. Pero después nos damos cuenta que realmente sí nos hace falta esa persona, sí necesitamos una pareja. Así que precisamente para eso son las cartas, para advertirte lo que puede pasar y también para que cambies lo que esté en tus manos. Recuerda que tenemos el libre albedrío y tenemos la oportunidad de cambiar siempre y cuando tengamos esta visión, esta visión de que es lo que nos puede causar daño. Entonces, bien, vemos una decisión un poco inacertada al terminar esta relación porque, como te digo, es difícil encontrar una buena persona, es difícil encontrar una buena pareja. Y yo veo que realmente la persona con la que estás es una buena persona. Se trata de una persona bastante de sentimientos muy positivos, de sentimientos muy buenos, una persona trabajadora y fuerte. Sin embargo, por falta de escrúpulos, por falta de comunicación quizás, de aclarar los puntos correctos y de hablar, sobre todo de hablar. Eso es lo que nos falta tanto a las personas, el comunicar, el expresar lo que nos causa daño, lo que nos causa incomunidad y llegar a algún acuerdo, llegar a alguna solución. Entonces, de eso me hablan estas cartas, que realmente no es correcto que termines. Ya si insistes y bueno, ya suceden las cosas, pues entonces me habla que vas a sufrir mucho. Vemos aquí cartas que me indican desafortunadamente un poco de depresión, obviamente tristeza, dolor intenso, derivado de esta ruptura. Ok, derivado de esta ruptura, incluso algunas enfermedades aquí físicas. Recuerda que cuando hay sentimientos totalmente tóxicos, totalmente negativos, nos causan muchas enfermedades a nivel físico. No solo depresiones, sino también enfermedades tangibles, enfermedades reales. Ok, aunque no lo creas, no sabes el perjuicio que te puede causar una discusión, un malentendido, el perjuicio que te puede causar no expresar lo que piensas. Ok, así que estamos viendo aquí, pues dolor, tristeza, pérdida, una sensación de malestar. También vemos que, híjole, suceden también en ti. Van a estar sucediendo, más bien dicho, a causa de esta ruptura. Muchos complejos, inferioridad, autoestima baja, bueno, un sinfín de malestares. Por otro lado, este, si no tienes pareja, si no tienes pareja, pues sí me habla de que vas a seguir manteniéndote en un estado un poco de, pues de alejamiento, de lejanía. No veo nuevas personas y si las hay, cuidado, porque si entra alguna persona en tu vida, va a ser para causarte daño. Ok, entonces, es mejor que te mantengas este mes un poco estable. De hecho, mayo a veces no es muy adecuado para el amor, ¿no? Bueno, en este aspecto, si vemos, pues, que vas a estar bastante solo. Solo o sola, si estás soltero, te voy a ver así, en soledad. Y yo creo que es necesario también para que te des esa oportunidad de reforzar todas tus creencias, para que te des la oportunidad de reajustar tu vida, tu vida y tus emociones. Porque aquí también me habla de un desorden, de un desorden en tu vida, en tu mente, en tus emociones. Entonces, hay que tener todo ordenadito para poder continuar, hay que tener bien claro lo que se quiere en el terreno del amor, en el terreno de la profesión y también en el terreno, pues, físico, ¿no? Entonces, hay que mantener ese orden, hay que saber qué es lo que se quiere, hay que definirlo bien y eso a ti te falta. También por eso sufres porque no arreglas ahí las cuestiones en tu interior. Hay que trabajar en eso capricornio. Bien, por otro lado, ya viendo a finales de este mes de mayo, pues, sí vemos que vas a estar un poco sintiéndote mejor, sintiéndote más en contacto también con tu interior. Pero voy a ver mucha soledad, eso sí que te quede claro, porque si tienes pareja, pues, vas a terminar con esa pareja, vas a tener esa necesidad de estar en soledad, de estar, este, en, pues, sí, con la soltería. Ahora, esto puede ser que también te dé un poco un toque de frialdad, como de aspereza. Te vas a estar transformando en una persona un poco dura, un poco también más egocéntrica. Vemos que, este, vas a estar, vas a estar velando más por tus intereses, por tus intereses personales, como queriendo dominar todo lo que te rodea. También creo que vas a estar enfocándote bastante en proyectos, en trabajo y, bueno, manteniendo un poco una visión cruda, una visión un poco más, demasiado realista, demasiado realista de la vida. Así que hay que cuidar esta cuestión de exagerar un poco, ¿no? Y en todo, eh, lo primero, lo primero es el equilibrio. Así que la soledad tampoco es buena, como todo, y también tiene su lado negativo. Si te hundes mucho en la soledad, este, vas a tender a hacer, todas las personas que al final, eh, son demasiado solitarias, pues se convierten en personas un poco ásperas, un poco frívolas y, y pues pierden esa calidez humana, ese afecto y ese cariño para con, con los, con las demás personas, para con los demás seres. Yo creo que, que la soledad es buena hasta cierto punto para analizarnos, para reflexionarnos, pero no en exceso, porque en exceso forja seres, forja seres, perdón, pues casi inhumanos, ¿no? Eh, notamos que las personas, eh, solitarias, a veces ya no son empáticas, ya no se ponen en el lugar de las demás personas y, pues, tienden a ser amargadas, ¿no? Como decimos, personas amargadas, personas egoístas. Y creo que lo último que Dios quiere es que te conviertas en eso. Entonces, evita estas cosas, no te conviertas en esa persona, eh, ajena a los demás, ajena a los problemas del mundo. Eh, el mundo es algo tan vasto que necesitamos compartir, necesitamos compartir experiencias, compartir vivencias, emociones, sentir, emocionarnos también, ¿ok? Es parte de la vida y de la existencia, así que te sugiero, Capricornio, que trabajes en esta cuestión y no te, y no te hundas en la soledad debido a la ruptura que veíamos por aquí. No te hundas en eso y tampoco te conviertas en un ser totalmente solitario, ¿ok? Si estás soltero, si estás soltero, pues, lo mismo, ¿no? Lo mismo, no te enfoques mucho en la soledad porque aquí hay cuestiones un poco extremas que a veces no, no, este, pues, no tomamos en cuenta, ¿no? Y es que si tú estás constantemente solo, sola y quieres pareja, pero no sales, pero no te relacionas, no convives, no amplías tu círculo de amistades, entonces, ¿cómo pretendes que entre nuevas personas? Si sales siempre con las mismas personas, convives siempre con las mismas personas y te quejas de por qué no llega una nueva persona, una nueva relación a tu vida. Pues es precisamente por esto, Capri, porque no amplías tu círculo, hay que salir de la zona de confort, hay que atreverse, hay que experimentar, no hay que quedarse y hundirse en las lágrimas, en la soledad, en la enfermedad, en el dolor, hay que abrirse a un nuevo mundo, hay que sentirlo, vivirlo. Así que para este mes, pues, te voy a ver así y si puedes hacer algo para cambiarlo, pues, ¿qué mejor que experimentar con nuevas personas? Que empezar a conocer más, que empezar a hablarle a nuevas personas a las que a veces no te atreves a hablarle. Hazlo, hazlo de una forma sutil, tampoco lo hagas de una forma dura, de una forma drástica. Todo es sutil en esta vida, entonces, vamos a hacerlo así, vamos a trabajar en esto este mes, porque si la ruptura viene, tienes que curar esta enfermedad, esta depresión, y si la soltería está, pues, necesitas trabajarla, necesitas trabajar para salir de este mundo solitario, que tampoco es totalmente bueno para ti, ni para tus semejantes, ¿ok? Entonces, hasta aquí la tirada del amor, nos vemos en la próxima tirada de la expareja, para los que tengan dudas acerca de su ex, vamos a ver qué está haciendo y qué está pensando, ¿no? Y, bueno, este, por último, recordarles que las cartas nunca mienten, que las cartas siempre traen un mensaje para ti y una nueva visión, una nueva perspectiva para que tú cambies el rumbo de tu vida. Claro que las cartas son recíprocas, si las sabes escuchar, te van a dar un gran consejo, una gran guía, pero si te cierras, también las cartas se te van a cerrar y no te van a transmitir lo que deberían transmitirte, ¿ok? Hay que creer para ver. Entonces, hasta aquí la tirada, un fuerte abrazo, como siempre, un placer leerte el tarot, espero tus comentarios en Facebook para que me hables acerca de las temáticas que te gustaría que yo hiciera, el tema que te gustaría que abordara para aquellas personas que tienen dudas en otras cuestiones o temas de su vida, de su entorno, me interesa, me interesa saberlo, ¿ok? Un fuerte abrazo y hasta la próxima.